Bueno, ya estamos de regreso con la información y déjeme comentarle que tenemos un invitado especial la mañana de hoy. Se trata de Gerardo Alejandro Pacheco Aragón, el ex coordinador de vinculación, extensión y difusión y viene a platicarnos sobre todo la promoción de lo que son los posgrados que están promoviéndose en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en nuestra localidad. Y pues bueno, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Pues bueno, platícanos acerca de esta convocatoria que se está haciendo por parte de la Universidad Pedagógica. Muy bien, pues estamos ofertando ahorita la maestría en Educación, Campo, Formación, Docente. Esta es a realizarse los días sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Esta convocatoria está abierta a todas las personas que ya tengan cualquier licenciatura, ¿no? Sí, hay algo muy interesante en esta maestría. Está abierta a cualquier persona que tenga licenciatura o ingeniería o cualquier carrera terminada, ¿no? Que ya estén titulados. En el caso de los maestros que estudiaron en la normal y que no hayan podido titularse por alguna situación, lo que haya sido, les estamos dando la oportunidad de titularse con esta maestría, obteniendo el 50% de los créditos realizados, ¿no? Entonces, ahora sí que no estudia el que no quiere, ¿no? Así es. ¿Cuáles serían los requisitos para que se puedan inscribir? ¿Tienen que acceder a la página de IFODES? ¿Cómo se van a manejar en ese sentido? Pues, primeramente, tendrían que acercarse a UPN. Estamos ubicados por la calle Reforma, justo atrás de los panteones, yendo como si fueras al CETIS, pero te sigues derechito, ¿no? Es la escuela que está enseguida del CETIS. Ahí estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, dándoles información y orientándolos, ¿no? Para su inscripción en la maestría. Y, aparte, tenemos también un doctorado. Bueno, esto significa que ustedes están trabajando mucho en la profesionalización. No se estancaron en una licenciatura, van más allá. Así es. Pues, de hecho, es la función de UPN, ¿no? Capacitar, actualizar a maestros, etc. Algo muy importante también, no es necesario que sean maestros para tener este doctorado o bien la maestría, ¿no? Cualquier persona que esté interesado, que piense en algún momento dedicarse a la docencia o a la formación docente o como a capacitaciones, por ejemplo, en la empresa maquiladora, pueden entrar a estudiar estos posgrados, ¿no? ¿Cuál es la duración de estos trabajos? La maestría dura cuatro semestres, es decir, dos años, y el doctorado dura seis semestres, es decir, tres años. Es bastante trabajo, se pudiera pensar, pero si lo desarrollan como lo manejan ustedes en fines de semana, pues es muy práctico, ¿no? Así es. Y aparte, el doctorado es una vez a la... un sábado cada quince días o un sábado al mes. O sea, es más espaciado el tiempo de presencia, ¿no? Dependiendo de la asignatura que toque. Y bueno, y además el nivel académico de la Universidad Pedagógica Nacional es muy bueno, ¿no? Así es. Platícanos acerca de los costos. ¿Se maneja un costo con esto que es tanto el posgrado como lo que es el doctorado? Sí, sí se maneja un costo. Obviamente hay que pagar a los instructores, ¿no? En el caso de la planta docente, de la maestría, son personas de aquí de Nogales, pero del doctorado sí vienen desde Hermosillo y de la Ciudad de México. Entonces, se está manejando un costo. No es un costo muy alto. Estamos compitiendo en mercado con lo de los costos. Y aparte de eso, tenemos un plan de pago, ¿no? Para cada persona. Hay personas que a lo mejor no pueden pagarlo todo. En caso de que puedan pagarlo todo, hay un muy buen descuento. En caso de que no lo puedan pagar todo, bueno, pues mensual, o al inicio y al final, dependiendo, ¿no? Cada quien tiene que acercarse a negociar, ¿no? Así es. A cada persona le podemos hacer un plan de pago. ¿Cuándo inician este posgrado? Pues ya estamos con el tiempo encima. Estamos por iniciar ya este sábado próximo. Nos faltan muy pocas personas para completar el grupo y para que se pueda abrir, ¿no? La maestría y el doctorado. ¿Qué sería? ¿Cuántas personas? Nos están pidiendo 20 personas. Tenemos ahorita 10. Nos faltan 5 para poder convencer. Con 15 se hace, ¿no? Claro. Pues bueno, ahí está la convocatoria para que se animen, para que se preparen. Y bueno, ahorita en este mundo tan competitivo, mayor es tu currículum, sobre todo en el caso de lo que viene siendo profesionalismo, profesionalización. Obviamente, pues acceden a muchas más cosas, ¿no? Así es. Pues bueno, te agradezco mucho, Gerardo, que esta mañana nos hayas acompañado. Y no sé si quieras reiterarle la invitación a la comunidad. Pues anímense, anímense a hacer una maestría, anímense a hacer un doctorado. Es muy importante la capacitación, la profesionalización de cada persona. Acérquense, estamos ubicados por la CAI Reforma al final, enseguida del CETIS. Acérquense y platiquen con nosotros para hacerles un buen plan de pago. Pues ahí tienen ustedes esta invitación. Acérquense a la Universidad Pedagógica Nacional. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero vamos a regresar con más información. Lo invito a que se quede con nosotros y también a que participe el 3146177 y el 3146777. Son las líneas abiertas para usted. Volvemos. Son las líneas abiertas para usted.